Después de dar tantas vueltas Igual que una pirinola Me encontré con la mujer Que por mí me paró bolas Con linda cara y buen pecho Con cinturita de avista Buena pierna y buena cola Con una mujer así Un hombre pierde el sentido Y como que se descontrola Ayer que llegué a su casa La saludé y ella me contestó Hola Le dije cómo se llama Y ella me dijo Baviola Dándome la diportante Le dije yo soy cantante También tocó arpa y bandola El cantante de los buenos De los llanos colombianos Que suena en las emisoras Yo le dije señorita si no tiene compromiso Vamos la invito a una pola Y de una se subió al carro Y me dijo estaré suerte Porque si me encuentro sola Tengo muchos pretendientes Pero tan solo son clientes Porque nadie me controla Me puse más malicioso Que un caballo bien mañoso Cuando va con baticola Sin saber que era una trampa Porque en esas llegó un tipo Y me montó una pistola Me robaron el dinero La chaqueta y el sombrero Y un celular motorola La chica no me dio nada Pero el maldito malandro Ese sí casi me viola Gracias que tuve que darle Y si no esos coño de madre Me mandan pa' la perola